Esto es un meme Esto es un meme ¿Qué? No Chill hermano Eso fue increíble Por dos razones Primero, casi empato el gol Segundo, casi empato el gol sin destra Lo que escuchaste, lo acabo de decir Casi empato el gol sin un strat Un strat que salva 0,7 encima O sea Sí, la verdad que sí Bastante pro No trolimas porque esto puede ser el buchinador Y la verdad es que me encantaría que sea el buchinador Creo que no llego ahí Uh, me resute Pero bueno Terminás que no llegaba a returrir Sunglasses Amigo 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 Ok Ok Ok